No manches, cuando estás en el 2000 y en el 2022, al mismo tiempo, así que. Cuando te dan en aumento, pero déjale. Cántame una canción, de lo que empieza. Estaba buscando un taquero, que me, que me, que me estaba buscando, me estaba buscando un taquero, que me pague mucho taco, que yo quiero. Eso, 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 eso. Bueno, Malvarín, nos vamos a meter a la casa del terror, la neta, a mí sí me da mucho miedo eso. Míralo. ¡Eso, Iker! Me traen todo el flow, Iker, eh. Oye, Iker, se te van a hacer las patas al revés. Mira, baila, Iker, mira. Baila, 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 baila. Mira, mira. ¡Ah! Bueno, Malvarín, vamos para la casa del terror, vamos, vamos. ¡Malvarín! Estamos aquí con nuestro amigo, el Iker. ¡Ey, no, Iker, no! ¿Qué pasó? ¡Eso, no! Oye, estamos aquí en Bosque Mágico, estamos grabando un video bien chido. ¿Te estás divirtiendo, Iker? Sí, pero ya, Baila, subí. ¿Ya sí quieres subir? Estamos aquí en los carritos chocones. Ahí para que se esperen el video, ¿va a estar bien chido, Baila? Lo vamos a subir la próxima semana. Espera de que lo esperen, eh. ¡Sí, chijote, Malvarín! ¡Saludos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!